Estos pronombres, estos pronombres tienen unos complementos llamados pronombres secundarios o pronombres auxiliares. Para Jin, que es yo, tengo el auxiliar In. Para Ret, que es tú, tenemos el auxiliar At. Para Rijá, que es él o ella, no tenemos auxiliar. Para Rob, que es nosotros, tenemos el auxiliar O. Y para Rich, que es ustedes, tenemos el auxiliar Ish. Y para Rijé, que es ellos o ellas, tenemos el auxiliar E.